Les extiendo un cordial saludo de parte de la Administración. Hoy es un día histórico en la Universidad de Costa Rica. Luego de dos años de llevar los procesos de docencia en la virtualidad, retomamos el regreso a actividades presenciales y nos volvemos a encontrar en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica a lo largo y ancho del país. Me cuesta describir la alegría que siento al ver a tantas personas de regreso en nuestras aulas universitarias. Eso sí, esta alegría debe estar acompañada de un profundo sentimiento de corresponsabilidad. Debemos prestar atención a nuestros compañeros y nuestras compañeras, conversar sobre las experiencias y enseñanzas que esta pandemia nos ha dejado porque afectó profundamente nuestras vidas y sobre todo debemos acatar las medidas sanitarias necesarias para una sana convivencia. Esto incluye completar nuestro esquema de vacunación contra la COVID-19 si aún no lo hemos hecho. Incluye también el uso adecuado y responsable de las mascarillas y mantener limpios nuestros espacios de trabajo de una manera consciente y responsable. Actuar con responsabilidad es también una forma de recordar a las personas que ya no están con nosotros, a quienes sufrieron la enfermedad y a quienes se vieron afectadas por sus efectos sociales y económicos. Quiero decir que la experiencia universitaria no se limita a la formación profesional. Es una experiencia de vida que recuerdo con muchísimo cariño. Les invito a que aprovechen al máximo esta etapa de su vida. Las personas que aquí conozcan continuarán con ustedes por muchos años más. A todas las personas, funcionarias y estudiantes, les deseo muchos éxitos en este nuevo ciclo lectivo. La administración universitaria estará aquí para acompañar y apoyar en lo que nos sea posible. A todos y todas ustedes, especialmente a quienes asisten clases presenciales por primera vez, les doy la bienvenida. Esta universidad es de ustedes y ustedes serán siempre UCR.